Inicia el partido entre el equipo de Real Manrique y el equipo de Guadalajara Toca el equipo de Guadalajara tratando de armar su jugada por esta banda Se apoya con el extremo que no logra controlar la pelota Tenemos saque de manos a favor del equipo de Real Manrique Hay que hacer la aclaración que no se completan, son 10 jugadores Vamos a ver si alcanza a llegar el complemento Tratan de armar su ataque, el equipo de Real Manrique apoyándose hacia atrás Ahí fuera de lugar, ya no cuenta la jugada Es un partido jugado en el campo de los dragones Así se conoce aquí en Villa de Abla de Espolima Se apoyan con el número 2, toquen cortito con Carlos Que trata de quitarse a su marcador, ya lo consigue, hace una serie de fintas Avanza con la pelota dominada Toquen cortito para su compañero, equivoca el pase Tratan de salir jugando, ya lo hace Hay una serie de imprecisiones Manda la pelota hacia el área Toquen cortito a su compañero Trata de buscar el disparo, no lo consigue Se apoya hacia atrás Más hacia atrás Tocando, tratando de armar una jugada Por esta banda La pelota la tiene el número 8 Hace una serie de fintas Se la apoya Se la pasa al número 2 La recupera Avanza por el extremo Trata de llegar al área Y se consigue tiro de esquina Tenemos el cobro del tiro de esquina Remate impreciso Trata de salir del área Pelota hacia arriba Cabezazo del defensa La baja de pecho Se apoya hacia la banda Nuevamente la pelota hacia arriba Ya la bajan Busca mandar su servicio Que tiene la pelota Se apoya hacia atrás Manda su centro hacia el área Parece largo Vamos a ver si le alcanza Si lo consigue Manda su centro Quien llega Remate Por un lado Tira nuevamente con la zurda Potente disparo Que pasa por arriba Estamos iniciando El primer tiempo El equipo de Manrique Ha llegado constantemente Ahorita la portería Del equipo de Guadalajara Sin conseguir Hasta ahorita Ningún gol 0 a 0 en el marcador Pelota en la media cancha El chiquilín se apoya Con Carlos Carlos trata de Quitarse a su marcador Ya lo consigue Levanta la pelota Tocan en cortito Ya lo hacen Se apoyan Cabezazo Que cae Cae con Carlos Carlos se apoya Hacia el centro Mandan el servicio largo Vamos a ver si llega La cubre el defensa La cubre Y consigue el saque de portería Vendrá el despeje Del defensa Buscando un compañero Desmarcado Por arriba Contra remate La gana El jugador Ya la pierde Nuevamente la pierde Una serie de imprecisiones Cubre la pelota Le cometen una falta Tiro libre directo Que cobrará El equipo de Guadalajara Viene esta defensa Pide la pelota Se incorporan Al ataque Varios jugadores Busca un jugador Desmarcado Tiene con su servicio Por arriba Vamos a ver Quien la gana Remate de los defensas Del gran Manrique Tiene la pelota Y ya la tiene el portero Que vendrá con un saque De manos Apoyándose por la banda Con su compañero Por esta banda Conduce Manda a su centro Una rebanada Ahí del defensa La deja salir Tenemos saque de manos Viene con este largo Saque de manos La logra ganar El Real Manrique Logran ingresar al área Una serie de rebotes Por arriba Busca bajarla Ya la tiene Número 8 Una serie de cintas Trata de Mandar al ataque Su compañero Ya lo hacen Tocan en cortito Se desmarca Baja de pecho El defensa Que manda Hacia la media cancha Ya tiene el control La defensa Este número 40 Grandote Con mucha técnica Individual Ya tiene el control La pelota La defensiva Del Real Manrique Que trata de salir Jugando Por el centro Se incorpora Al ataque Este número 2 Se equivoca Ya la recupera El número 8 Avanzan Manda su pase Parece largo No, si consigue ganarla Tiene que apoyarse Tiene que tocarla Consigue llevarse a su marcadora Sigue avanzando Con la pelota dominada Se apoya Se apoya hacia atrás Y tocan Hacia la media cancha Un pase equivocado Mandan a la guerra Este jugador Que se encuentra solo Nuevamente El número 2 Tocando Con Carlos Se equivoca Una serie De equivocaciones Empieza Empieza el partido Intenso Y hace su rompimiento Vamos a ver Si logra alcanzarla La cubre El defensa Y tenemos Saque de portería Sale jugando Rápidamente Alexis Hacia el extremo Toca hacia el número 8 Conduce la pelota Con la zurda Manda a su centro Equivocado Ya la recupera El equipo de Guadalajara Tratan de armar una jugada Hasta ahorita No han llegado a la portería Manda su pase Equivocado Intercepta El Real Manrique Nuevamente por el centro Se apoyan Con el número 29 Pase largo Si Ya llegó La defensa Ya se acabó el peligro Manda con la zurda Recupera Real Manrique Tocando con Carlos Trata de armar su jugada Ahora sigue avanzando Dispara con la zurda La tiene el portero La suelta Pero ya la recupera Empezó El Real Manrique Tratando de Llegar a la portería Tratando de anotar Recuperación de El equipo de Guadalajara Que manda Hacia este número 29 Ya entra el Chiquilín Ahí con una serie De fintas Manda su pase Hacia Carlos Carlos busca Mandar su pase Ya lo hace Pase largo Rompimiento del defensa Que manda Hacia tiro de esquina Vendrá el cobro De esquina Vamos a ver Si aprovechan Viene su centro Rompimiento de cabeza Tenemos este disparo Que pasa por un lado Tenemos saque de portería A favor del equipo Guadalajara Viene el despeje Hacia la media cancha Cabezazo del equipo Guadalajara Que trata de armar su jugada Avanzan rápidamente Con la pelota Se apoyan por el centro Busca disparar Alexis Tiene el control De la pelota Buena tajada Que hace el portero Sale jugando rápidamente Por la banda Se apoyan con Carlos Carlos conduce la pelota Manda su pase equivocado Ya la tiene El número 9 Que se frena Y avanza con la pelota Se vuelve a equivocar La tiene Carlos Puede disparar Vamos a ver Que intenta Ya ingresó al área Manda su centro Nadie No llegó nadie Los delanteros Estaban dormidos Cabezazo por arriba Un empujoncito ahí Que pita la falta El árbitro Tenemos tiro libre directo Tenemos el despeje Cabezazo del defensa Que llega hasta el portero Ya la tiene Vamos a ver Que intenta Sale jugando Por este extremo Lo han intentado mucho Salir por esta banda Se hallan Los jugadores Aquí se apoyan Por el costado Se incorpora El número 12 Al ataque Vamos a ver Si manda su centro Ya lo hace Lo pimienta La defensa de cabeza Y consiguen Tiro de esquina Ya pita el árbitro Vendrá el cobro Del servicio Muy largo Y el defensa Rompe de cabeza Mandando A saque de banda Rápidamente Tratan de sacar Tratan de sorprender Ya se acercan Los jugadores Para que se la pasen Prefiere hacerlo Hacia este jugador Que le regresa Y manda su centro Por un lado Peligroso El disparo Tiro centro Que pasa por un lado Tenemos saque de portería Tiene el cobro Hacia la media cancha La baja de pecho Manda Hacia la banda Hacia la banda No llega nadie Ya la tiene En la defensa Se equivoca Recuperación De este número 17 Trata de mandar Su centro Una serie de cintas Ya se llevó A su marcador Vamos a ver Que pita el árbitro Una falta Tenemos tiro libre Directo a favor De el equipo Guadalajara Vamos a ver Si aprovechan Esta buena oportunidad Que tienen Una falta muy cerca Del área grande Ya pita el árbitro Manda su centro Rompimiento de la defensa Que manda Hacia tiro de esquina Ya pita el árbitro Viene el cobro Rompe la defensa Pelota en el aire Quien la baja Hacen que bote Cabezazo Del defensa Juego peligroso Ya despejan Hacia aquella banda Que la han buscado Mucho Se apoya Con el número 12 Retrasa Hacia su compañero El defensa Que busca libre A este número 2 Se incorpora Al ataque Este extremo Que lo hace Constantemente Mandan su centro Rebota la defensa Vendrá saque de manos Ya se apoya Con su defensa Central Tratan de salir Jugando Ya lo hacen Con el número 2 Busca llevarse Al marcador Ya lo consigue Sigue avanzando Avanzando Manda su pase Hacia el centro Se la pide Este número 40 Que se incorpora Al ataque Hace una pausa Se apoya Nuevamente Con el 30 Una serie De fintas Se apoyan Con el número 2 Toca en cortito Con el 30 Ya lo hace nuevamente Hacia su compañero Tocando hacia el centro Este número 8 Y cambian de juego Hasta el otro extremo Vamos a ver Si manda su servicio Consigue un pase En cortito Busca llevarse A su marcador Ya lo consigue Se pelea con todo Cuerpo a cuerpo Hasta que rompe La defensa Vamos a ver Si la gana el delantero 2 contra 2 Vamos a ver Si aprovechan Manda su pase Vamos a ver Si intenta disparar Trata de quitarse Su marcador Y consiguen el primer gol Gol del equipo Guadalajara Se abrió el marcador 1 a 0 Favor El equipo de Guadalajara Ganándole al Real Manrique Sale jugando con el número 8 Tratan de acomodar Tratan de armar su jugada Sale jugando por el centro Tiene para tocar No lo hace Consigue el pase por el centro Allá va este número 12 Que trata de jugar Manda su pase equivocado Nadie llegó Viene con este centro Vamos a ver Si vuelven a armar Su jugada Son Se le adelantó Mucho la jugada Sale jugando Alexis Nuevamente por esta banda Se la regresan Al portero Que va a salir jugando Se apoya nuevamente Con su defensa Ya le llegaron Le cometen una falta Ya la pitó el árbitro Un pequeño jalón ahí Que lo tumban Tenemos tiro libre directo Vendrá el despeje del portero Seguramente lo hará largo Ya lo hace Buscando al delantero Dejan botar la pelota Se apoya de cabeza Con Carlos Por la banda Conduce No logra Que la pelota No salga Tenemos saque de manos Buscando a su compañero Por arriba Ya la tiene el Real Manrique Deja ya Carlos Se apoyan por el centro Vamos a ver que hacen Ya la recupera El equipo de Guadalajara Llega a este número 25 Y rompe Hacia la banda Consiguiendo Saque de manos Tenemos el equipo de Guadalajara Viene con su saque de manos Cabezazo El defensa Vamos a ver si la cubre No Decide romper Ya la recupera El Real Manrique Peleándose con todo La tiene este jugador Habilidoso Que se lleva su marcador Y vamos a ver Que consigue Cuerpo a cuerpo No la tocan Hasta que llega Este jugador Y la rompe Ya sale jugando En cortito El portero Con el número 30 Rompimiento Hacia su número 8 El compañero Que la baja de pecho La controla Avanza hasta la media cancha Toca en cortito Intercepta Este defensa Que se incorpora Al ataque Ya se la quitaron No metieron falta Toca en cortito Este número 30 Que se apoya Hacia atrás nuevamente La dejan en número 25 Que manda su pase Largo Nadie llega La tiene el portero Manda su despeje equivocado Tenemos saque de manos A favor del equipo Real Manrique Ya hacen el saque Tratan de Armar una jugada Tienen prisa Por empatar el partido La tocan hacia el número 8 Hace una finta Amada con disparar Busca a quien se le acerque Ya lo hace el número 2 Se apoya por el centro El churro la tiene Toca en cortito Hacia Hull Hull busca disparar Potente disparo Repotado aquí en la defensa Le cae nuevamente Nuevo disparo La suelta el portero Pero nadie llega El portero Tiene el control de la pelota Hace su despeje Recupera a Real Manrique Que en estos momentos Está presionando Para ver si logran empatar Salió la pelota Ya Tenemos saque de manos A favor del equipo Aguario Viene con su saque de manos Trabaja de pecho Tiene el control de la pelota Avanza con la pelota dominada Se quita su marcador Manda el pase Hacia el extremo Vamos a ver si la alcanza Ya la tiene el chilango Levanta la cabeza Va a mandar su centro Ya lo hace Solo el número 30 Parece largo Vamos a ver si la logra alcanzar Tenemos saque de manos A favor del equipo Guadalajara Se apoya con su compañero Alcanzó a salir la pelota Una serie de imprecisiones Aquí en los saques de manos Buscando un compañero desmarcado Ya lo consiguen Por el extremo Avienta Jaldefensa Que consiguen Tiro de esquina Tiene el cobro Elevado Cabezazo Facilito Para las manos del portero Tiene con un despeje Largo Largo Ya la tiene El defensor En la media cancha No consigue controlar La pelota Llega En apoyo Este número 2 Retiene la pelota Pase cortito Hacia el número 30 Vamos a ver Que intenta Pase hacia el centro Rompe la defensa Recupera este número 40 Se apoya Hacia el centro Este número 30 Puede abrir hacia la banda No, prefiere hacerlo Por el centro Con Carlos Este habilidoso jugador Que extiende la pelota Hacia la banda Trata de llevarse su marcador Tienen aquí al 30 Para apoyarse Ya lo hacen Tocando en cortito Disparan Por un lado Cerca el disparo Ya pide la pelota El delantero Le cae Pero no consigue controlar Se apoya Real Manrique Se apoyan Hacia el centro El churro Manda hacia la banda Se apoyan Con el número 2 Toquen cortito Hacia el número 30 Busca Entrar Tiene todo Para dispararlo Consigue Gol Logra empatar En el marcador Con este disparo Desde fuera del área Prácticamente Él hizo toda la jugada Se empató el partido Señores y señores Uno a uno En el marcador Ya mueve El equipo Guadalajara Que está en shock Por este gol Que no No se esperaban Ya les empataron El partido Tocando Hacia atrás Buscan al número 29 Cabezazo Que mandan A Carlos Se apoyan Cortito Triangulan La pelota Nuevamente Tocando en cortito Hacia atrás Con este número 30 Mandan Hasta el extremo Busca disparar Por un lado Viene con este despeje Largo 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 Cabezazo Del defensa Buscando A Carlos Que ya la baja Busca apoyarse Con quien Lo hace Con el número 2 Tocan Con el número 30 Detiene un poco La pelota Se apoyan Hacia atrás Está el número 2 Solo Manda a su centro Vamos a ver Si lo aprovechan No Llegó el defensa Y se la quita Una intervención Muy oportuna Del defensor Ya pitó El árbitro Ahí Algo Hacen un cambio Lo del equipo Guadalajara Estamos uno a uno En el marcador En este primer tiempo Tenemos tiro libre Directo a favor Del equipo Guadalajara Ya pita al árbitro Viene con su centro Alarga la pelota Que cae Hasta las manos Del portero Hace su despeje Tendidito Buscando A su compañero Llega Antes la Defensiva Que se equivoca Y manda A saque de manos Se apoyan Con el número 30 Por el centro Regresa Su compañero La pelota Ya se la regresan A este número 2 Que se La regresa Al 30 Avanza con la pelota Hacia el centro Vamos a ver Que hace Toca en cortito Regresan la pared Rompimiento De la defensa Del equipo Guadalajara Ya la tiene Esta defensa Que toca Hacia su compañero Arriesgando un poco Ya se la quitaron Recuperación Del equipo Guadalajara Solo el jugador Avanzando Está contra 4 Rompimiento De la defensa Hacen Ahí Una buena Labor Defensiva Cae nuevamente La pelota Hacia este Número 25 Que controla La pelota Tocándole En cortito Se apoya Se apoya Con el número 8 Regresa la pelota Hacia atrás Le da la vuelta Buscando a Carlos Que se duerme un poco Ya le hicieron falta Vendrá el centro Buscando Quien remata Rompe de cabeza La defensa O la baja de pecho Este 40 Que jala la pelota Hacia atrás Entra aquí Con todo El delantero Manda su pase Que intercepta Este número 25 Hace sombrerito Se equivoca Recupera el equipo De Guadalajara Con todo Este Entra este número 25 Ya consiguen Quedarse con la pelota El equipo de Rielmanrique Tratan de salir jugando Le dan la vuelta Levanta la pelota Quien la baja Ya se apoyan Con el número 2 Levanta la cabeza Manda su pase Hacia El delantero Este número 2 Se consigue Saque de manos Manda su pase Vamos a ver Si manda el servicio Ya lo tiene La defensiva Sale con esta pelota Hacia el centro Intercepta El defensa Que se incorpora Al ataque Hace pausa Se la da al 8 Buscando a quien Equivoca Ya la tiene El equipo de Guadalajara La pierde La tiene El equipo de Rielmanrique Manda su centro Buscando por arriba Ya cometen una falta Manda su pase largo Buscando Su compañero Cabezazo Que rompe Y recupera Carlos Por esta banda Manda su pase Hacia número 29 Pase largo Equivocado Por arriba Cabezazo El equipo del defensa La baja El equipo de Guadalajara Que se apoya Por el centro Pase Hacia el extremo Ya perdieron la pelota Tiene saque de manos El equipo Rielmanrique Se apoya aquí Con su compañero Buscando a quien Nadie se le acerca Ya lo hace Manda un pase largo Equivocado La tiene número 3 Rompimiento Recupera a Rielmanrique Vamos a ver si aprovechan Avanza con la pelota Intercepta el defensa Salen jugando por la banda Ya se la quitaron Manda su pase Se apoya con su compañero Este número 8 Que está muy participativo Ya se quitó su marcador Manda su pase Vamos a ver si la alcanza No, la cubre el defensor Si la recupera Tira Alcanza el portero A desviar la pelota Van a hidratarse A los jugadores Que está haciendo mucho calor Tenemos tiro de esquina Que cobra Carlos Por arriba Pasado el servicio Contra remate Del Realmanrique Se incorpora Al ataque Este número 33 Le cae a Carlos Que rebota la pelota Sombrerito equivocado Tenemos saque de manos Saca rápidamente Buscando por arriba Le cometieron falta Vendrá con este cobro Hacia el área Por arriba Cabezazo del defensor En la baja Manda su centro Hacia el área Buscando A su compañero Ya tiene el número 8 Manda por el centro La deja pasar La pierde La recupera El Realmanrique Manda su pase Hacia el extremo Buscando a Carlos Ya la tiene Se apoya Con este número 29 Se apoyan con Carlos Hace una serie de finta Entra al área Le cometen fallos Falta Vamos a ver Que pita el árbitro Piden penal No lo pita el árbitro Hay un jugador Tendido ahí En el área Rompimiento del portero La tiene El delantero La baja de pecho Pelota hacia arriba La baja El Realmanrique A media cancha Por ahí equivocándose mucho Tenemos saque de manos Saca rápidamente Ya se la quitaron La tiene El equipo de Guadalajara Que manda su pase Aquí No llega nadie La tiene Los defensas El Realmanrique Buscando con quien Ya se le acerca Carlos Una serie de fintas Se apoya más hacia atrás Quien le llega Ya se apoya hacia el extremo Quien se le acerca Ya la pide este jugador Que hace una finta Tenemos saque de manos Viene este saque de manos Buscando un compañero desmarcado Tenemos saque de manos Nuevamente a favor del equipo Guadalajara Manda su saque largo Cabezazo del defensa La tiene el equipo Realmanrique Tratan de De sorprender Ya se quitó su marcador Se apoya hacia atrás Con Carlos Busca mandar su centro Ya lo hace Peleándose Aquí en el área Ya la tiene El Realmanrique Manda su pase equivocado Rompimiento de la defensiva Por arriba Se equivocan la cabeza Le falló Tocando en cortito La tiene el número 17 Lo avientan Ya pitó la falta al árbitro Ya pita al árbitro Vamos a ver si aprovechan Su disparo El portero Volando Despeja hacia un costado Evitando El segundo gol Del equipo Guadalajara Algo pitó el árbitro Ahí Ya salió la pelota Muy buena intervención De Alexis Volando Prácticamente Hacia su lado izquierdo Evitando La caída del gol Ya se apoyan Con el portero Le regresa su compañero Jugándolo en cortito Peligrosamente Salen jugando Frena la jugada Vamos a ver Que intentan Por el centro Sombrerito Se resbala el defensor No aprovecha a nadie Quien llega Arriesga la pelota Y tenemos Que pita al árbitro Saque de portería Despeje De Alexis Largo Ya la tiene El equipo de Guadalajara Por arriba A recuperar el equipo De Guadalajara Tratando más su jugada Un pase Vamos a ver Si llega Alexis Si ya la tiene Aquí entra el polo No se lograba ver nada Pero si efectivamente Hace una muy buena intervención El portero Que despeja Tratando de sorprender Vamos a ver Si la gana Manda la pelota Hacia Ya tiene El número 8 Una serie de tintas Manda con la izquierda Rompimiento de la defensa De cabeza Que le caiga El número 30 Se apoya Por la banda Dispara Que tagadas el portero El portero Mandando a tiro de esquina Tiro peligroso Sorprenden Desde fuera del área Con este disparo Tocan en cortito El tiro de esquina Una pinta Manda su pase Despeje Nuevamente el portero Ya lleva dos buenas atajadas Manda a tiro de esquina Han salido jugando en cortito Vamos a ver Si lo hacen De la misma manera ¿No? Prefieren mandar su centro Al área Cabezazo Rompimiento de la defensa De Calla Carlos Que dispara Muy muy desviado Vendrá con su despeje Buscando un compañero Desmarcado Se adelanta El defensor Del Real Manrique Que manda su pase Largo Si efectivamente Tenemos saque de portería Ya le piden la pelota A sus compañeros Se acabó El primer tiempo Señores Va a iniciar El segundo tiempo Del partido Entre Real Manrique Y el equipo De Guadalajara Estamos con el marcador Uno a uno Y vamos a ver Si caen más goles En el encuentro El latito se prepara Y arrancamos Con el segundo tiempo Señores y señores Tocando el Real Manrique El Real Manrique Aquí con el número dos Que se apoya Por esta banda Tratan de buscar A Carlos No lo consiguen Ya nos en la media cancha Ya tiene el número once Ya pierde la pelota Mandando hacia el centro Se quita aquí a su marca Mandan hacia el extremo Llega con todo Consigue una falta Vamos a ver Que pita el árbitro Ya pita el árbitro Vamos a ver Que intenta Tiro directo Rebotado por la barrera Que se coloca ahí De dos hombres Recupera el Real Manrique Dispara Un tiro Por ahí con la cabeza Que se recuesta Portero Y logra quedarse Con la pelota Muy buena llegada Del equipo Real Manrique Vendrá el portero Con su despeje Ya lo hace Largo Buscando a su compañero Se adelanta El defensa Mete el cuerpo Peleando ahí con todo Comete en falta Desplazó ahí Al delantero Tenemos tiro libre Directo a favor Del equipo Guadalajara A ver si aprovechan Esta oportunidad Que tienen Inicio con todo El primer Este segundo tiempo Ya el portero Coloca su barrera Pone a dos hombres Y a pita el árbitro Vendrá con el cobro Manda su centro Por arriba Pasado Nadie llega Tenemos saque De portería Tenemos saque Del portero Buscando Aquí a su compañero Ya la recupera El equipo de Guadalajara Por esta banda Vamos a ver Si logra mandar A su centro Hace una serie De fintas Ya la tiene La defensa El Real Manrique Hemos este rebote Y saque de manos Ya hace su saque de manos Largo Peleándose ahí Comete falta Quita A favor del equipo De Guadalajara Vendrá con su centro Corpimiento de cabeza Contra remate Muy desviado Despeja el portero La recupera Guadalajara Cae a la media cancha Este número 9 Una serie de fintas Rompe Le cae Al 17 Quita una falta Al álbitro Tiro libre Directo A favor del equipo Guadalajara Tiene el cobro Manda la pelota Hacia el área Cabezazo La tiene el portero Que intenta salir Rápidamente Jugando la pelota Su despeje largo Le brinca A la defensa Vamos a ver Si llega el delantero Por arriba El disparo Oh si Logra el segundo gol A la distancia Parecía que iba por fuera Solo le mandó La pelota Elevadita Y pues No hace nada El portero Nada me la ve pasar Y tenemos Dos a uno El marcador A favor del Real Manrique Mueve rápidamente El equipo de Comala Con este número 3 Que se apoya Con su compañero Ya la pierde Vamos a ver Que intenta La deja salir Tenemos Saque de manos Saque de manos Del Real Manrique Rompimiento de la defensa Hacia zona de nadie Ya la tiene Este número 33 Que manda a su centro Remate de la defensa La tiene el número 8 Ya la perdieron Ya la perdieron Avance del equipo Comala Por el centro Buscando a quien Ya manda su pase Se le dificulta la recepción Llega Carlos Hace sombrerito Por arriba Ya de cabeza a la baja El equipo de Comala La tiene El número 33 Que manda a su centro Recuperación de la pelota Del equipo Comala Del equipo Comala Ya le cayeron Manda su pase Equivocado Llega tranquilamente A las manos del portero Que va a despejar Busca con quien Prefiere hacerlo con el pie Manda su pase largo Llega el delantero Le queda un poco largo La pelota La tiene el churro Busca con quien Levanta la cabeza Se apoya con este número 8 Manda a este número 11 Que parece largo el pase Si efectivamente Tenemos saque de portería Viene el despeje Hacia el centro Ya la baja el jugador Manda su pase Ese es su compañero Manda un Un pase parece largo Vamos a ver si llega Solo cubre la pelota Se apoya con el portero No la puede agarrar Sale jugando con este número 99 Hacia el extremo Se logra quitar a su marcador Pierde la pelota Ya la tiene el equipo de Comala Sale el portero con todo De puños Despeja Y manda Hacia el extremo Ya la tiene el Real Manrique Toca Pero equivocadamente Manda la pelota hacia afuera Tenemos saque de manos Lo hace largo Cabezazo del defensa Manda su centro Hacia el extremo Este número 11 Que busca llevarse a su defensor Ya se lo quita Manda el pase Hacia el otro extremo Vamos a ver que intenta Se quita su marcador Dispara Rebote de la defensa Ya la tiene otra vez El Real Manrique Busca disparar La tiene el portero Muy buen disparo Que despeja rápidamente Ya recupera el equipo Del Real Manrique Peleándose En la media cancha La tiene el número 25 Que abanica Afortunadamente llega A su compañero Que se apoya con el portero Que despeja hacia afuera Saque de manos La tiene el número 14 Una serie de cintas Regresa A su compañero La pelota Que se apoya por el centro Con el número 3 Cubre la pelota Más hacia el centro Con el número 11 Ya tiene este número 29 Vamos a ver Si intenta disparar No Detrasa un poco la pelota Ya le llegaron dos Que paso aquí Vamos a ver Saque de manos Hacia el centro Rompimiento de la defensa Se duerme Y se la quita El delantero Que la lleva aquí Controla la pelota Llega Carlos Para apoyar Sale la pelota Tenemos saque de manos Pone en juego la pelota Se apoya con el número 29 Llegan dos marcadores Ya lo desarman Manda su pase hacia el portero Que busca salir jugando Con las manos Hacia el extremo Se apoya más hacia la banda Pero el pase es equivocado Tenemos saque de manos A favor del Real Manrique Saque de manos Hacia Jul Manda su centro Largo, largo Ya recupera El delantero Busca ganar la pelota Que es un potente disparo Cerca Muy cerca Este disparo Que intentó El delantero El Real Manrique Tratando de De meter otro gol Continuamos Dos a uno En el marcador A favor del Real Manrique Ganándole Al equipo de Comala Al equipo de Guadalajara Dije Comala Me equivoqué Estamos grabando en vivo Bueno Pues aquí Tenemos saque de portería Manda su pase Hacia el extremo Busca el 29 Llega Carlos Balón rebotado Tenemos saque de manos Buscan calma Los jugadores El Real Manrique Va ganando Baja de pecho La pelota Se juega con el 9 El 29 Que abanica Y tenemos la pelota A favor del número 2 Del Real Manrique Que saca rápidamente La pelota Se apoya con el número 11 Que busca mandar su servicio Consigue No Llega el portero Y se queda con la pelota Ya hace su despeje Ya la tiene en la media cancha El equipo de Guadalajara La tiene número 2 Se apoya hacia la banda Manda su centro Rebotado por la defensa La tiene el número 30 Se apoya en cortito Con su compañero Ya la tiene Carlos Que toca hacia atrás Con este número 2 Manda su pase Hacia arriba Ya la baja el número 11 Pelota Apoyándose aquí Con el número 8 Disparo Por arriba Entra al despeje Del equipo de Guadalajara Flojito Se apoya por el centro Con su compañero Que extiende la pelota Vamos a ver si llega Ya lo hace Conduce la pelota Y hace el cambio de juego A este nuevo jugador Que acaba de entrar Por la pelota Tenemos saque de manos Saca rápidamente la pelota Apoyándose Con su compañero Ya le cayeron 2 Sigue avanzando Vamos a ver Que intenta ya igualar Ya sale el portero Se queda con la pelota Hay que recordar Que hubo cambio de portero Hace su despeje Elevado, elevado Cabezazo Del defensor Nuevo cabezazo Le cae a Carlos Manda su pase Rompimiento de la defensa Con todo Contra remate Pitan mano ahí Vamos a ver Si fue fuera del área Fue fuera del área Pero Va a ser una buena oportunidad Para el equipo Real Real Manrique Ya el árbitro Poniendo a la barrera A la distancia Vamos a ver Si aprovechan Esta oportunidad Con este tiro Directo Que tiene El Real Manrique Tenemos Tenemos a dos jugadores Le cae al número 18 Se abre el espacio Por arriba El portero solo vigila Hace su despeje Equivocado Aprovecha la oportunidad El Real Manrique Ya recupera El equipo de Guadalajara Que hace su rompimiento Ya la tiene Este número 14 Manda su pase Control de la defensa Trata de apoyarse A su compañero Ya lo hace Le cae al número 17 Buscan por este extremo Al compañero Se apoya en cortito Rompimiento a la defensa Disparo potente Rebota el portero Se apoya el defensa Que manda hacia Un lado Un disparo Razo Fuerte Que le brinca al portero Pero No se complica Y rebota la pelota Llega su compañero Y ya Tenemos saque de manos Envía Su centro al área Rompimiento de cabeza De la defensa Tratan de sorprender Rompimiento de la defensa Se equivoca Le bota la pelota Mete presión El delantero Una serie de cintas Manda su pase largo Cabezazo De este número 99 Otra vez de cabeza Manda Al saque de banda Ya hace su centro Muchos jugadores Ahí Que hacen bolas Manda su centro Al área Rompimiento Del defensor Le cae al equipo De Guadalajara Ya recupera la pulga Que manda De puntazo Con su compañero Se lo quita Con una finta Y recupera El equipo de Guadalajara Pierde la pelota Se apoya hacia atrás Un fuerte disparo Ahí taponazo Un saque de manos Pelota en juego Peleándose Tenemos saque de manos A favor de El equipo Real Manrique Saca rápidamente Encuentra Desmarcado Número 8 Pide la pelota Ya recupera El Real Manrique Apoyándose Hacia atrás Con el número 2 Se la regresa A este número 30 Que regresa Al 99 Buscando con quien Hace un buen pase La pelota La pelota en el centro Se la pasan A Carlos Carlos busca Mandar su centro Lo hace Pasado Un empujón No pita nada El árbitro Vendrá con este Servicio largo Jugando mucho Por este extremo La pelota Se va Tenemos saque De manos A favor De El Real Manrique Hace su saque Deja salir la pelota Tenemos nuevamente Saque de manos Ya lo hace Saque de manos Busca con quien Toca en cortito Con el número 14 Una serie de cintas Manda al número 17 Que se abra espacio Decida una falta Si la pita al árbitro Tiro libre directo Ya pita al árbitro Vendrá su Disparo Por un lado Pegan el poste Peligroso Disparo Que hace el delantero De el equipo Guadalajara Tenemos tiro de esquina Ya los defensas Marcando A uno Viene el centro Por arriba Cabezazo Manda hacia el centro Cabezazo Del defensor Logra ganar El equipo Del Real Manrique Que tratan De sorprender Mandando su centro Rápidamente La tiene Este número 13 Le llegan Lo tumban Le cometen falta Capito El árbitro Vendrá el cobro Por el número 33 Que manda Hacia el área Buscando un remate Lo hacen Desviado Viene el despeje Equivocado Recupera Real Manrique Mandando A saque De banda A favor Del equipo Guadalajara Ya hace su saque Por arriba La tiene El Real Manrique Avanzando Vamos a ver Si la gana Ya le llegaron Dos Peleando Con todo Un puntazo Que manda Hacia el número 30 Llega Carlos Apoyando Vamos a ver Que hace Trata de llevárselo La serie de finta Ya se lo llevó Entra al área Ya lo desarmaron Le cayeron dos Por el centro Jugando el equipo De Guadalajara Avanza rápidamente Con la pelota Dominada Manda Su pase A su compañero Vamos a ver Que intenta Manda a su centro Pasado En el rompimiento Largo Ya controla La defensa De Guadalajara Que manda Este centro Largo Cabezazo Del defensa Que hay a la media cancha La tiene Número 8 Se queda ahí En fuera de lugar Toca en cortito Tiene el pase Hacia la banda La deja pasar Ya la cubre El delantero Se apoya Hacia atrás Que hace El rompimiento No logra Controlar La pelota Ahora tiene El Real Manrique Manda su pase Hacia Carlos Que la baja De pecho Se quitó A su marcador Se apoya Hacia atrás Con el número 2 Tocando Hacia el centro Quieren la pelota Se incorporan Los delanteros Al ataque Tocan cortito Por la pared Ya llega La defensa Y no quiere problemas Envía Hacia saque De banda Saca rápidamente De manos Le cae al número 3 Manda su pase Seguramente Será del portero Así es Ya la tiene Y busca salir Rápidamente Con un largo despeje Ya lo hace Bota la pelota La tiene el delantero Sale el portero Rompe hacia un lado La recupera El número 18 Manda hacia el centro El número 30 Da la vuelta Gira Se quita uno Busca disparar Ya lo hace Pelota rebotada Por la defensa Que no quiere problemas Y envía la pelota Hacia un costado Saque de manos Ya hacen su saque Vamos a ver Si logran quedarse Con la pelota Busca mandar su centro Por un lado Desviado Hace su despeje Hacia el centro No consigue Quedarse con la pelota Tenemos saque de manos Tenemos saque de manos Ya lo hace La baja de pecho Se apoya hacia atrás Equivoca el pase Le cae al churro Que busca Pasar al número 8 Ya se apoya Con su compañero Se equivoca La recupera el día El manrique La tiene este número 2 Pisa la pelota Nuevamente Trata de quitárselo Cometen una falta Ahí ahí Tratando de Se avientan Se avientan Ya empezó la bronca Pegándose con todos Los jugadores Tienen que controlar A su gente Señores No olvidemos Que es un juego De fútbol Mientras el entrenador ¡Gracias! ¡Gracias! El árbitro observa, va a sacar tarjeta roja, ya la trae en la mano. Saca ahí tarjeta roja para ambos jugadores, otra roja. Ya tenemos ahí a un par de jugadores expulsados, partido detenido por una serie de aventones, de golpes, tarjeta amarilla. Tenemos tiro libre directo a favor del equipo de Guadalajara. Ya pita el árbitro que se hidratan los jugadores. En un momento más continuamos con este segundo tiempo. Tenemos la reanudación del partido. Después de haberse hidratado los jugadores, manda a su centro, rompimiento de la defensa, despeje largo que ya la controla el jugador del Guadalajara. Tratando de quitarse a su marcador, llega con todo el número 29 y manda hacia Saque de Manos. Ya lo hace, busca un compañero, llega el 8, comete falta. Ya está, tenemos tiro libre directo a favor del Real Manrique. Andar a su centro, hacia el área, buscando quien remate de cabeza. Remate del 29, la tiene el portero que se inclina un poquito y ya la tiene. busca salir con su despeje, lo hace largo, cabezazo del defensor que le cae a este jugador que trata de controlar, este número 19. Manda su pase hacia atrás, peleando la pelota, consigue Saque de Manos. Ya la trae el equipo de Guadalajara que manda su pase equivocado, la tiene el portero. No tiene prisa, van ganando, ya la recoge. Vendrá con un despeje largo, hacia arriba, se le pasa al defensor. Vamos a ver si aprovecha la oportunidad, trata de hacer el sombrerito, no lo consigue. Sin embargo, se queda con la pelota, busca mandar su centro, ya lo hace. Pasado, remata por un lado. Ya tiene este número 14. Ya se llevó a su marcador, avanza rápidamente, ya salió la pelota. Vendrá este Saque de Manos, largo, buscando el número 8. Se apoya con el número 30. Ya lo hace con el número 11, que manda su pase largo, tan largo que salió. Se apoya con su compañero, hace una pinta. Toca hacia el extremo. Se complica la vida ahí, ya la pierde. Ya la tiene el delantero. Dispara, gol. Gol. En una acción sorpresiva, perdiendo la pelota. La defensa del equipo Guadalajara, recupera el delantero y con un disparo por abajo, logra vencer al portero y se abrió el marcador 3 a 1. Ya tiene la pelota, la defensa por esta banda, buscando el pase. Vamos a que de Manos. Busca un compañero desmarcado, pase equivocado. Espera el equipo de Guadalajara que manda su pase largo. Sale el portero y ya la tiene. Que sale rápidamente con este largo despeje. La gana el delantero, ¿no? Prefieren pasársela al portero y ya tiene la pelota. Hace su despeje. Vamos a ver si es bueno, ¿no? Ya la tiene el delantero que corre rápido para ganar la pelota, pero no lo consigue. Prefieren salir jugando en cortito por el extremo. Regresa la pelota al portero, no la puede agarrar. Ya lo hace hacia la banda, pase equivocado. Tenemos saque de Manos a favor del Real Manrique. Saca rápidamente la pelota. Ya la tiene con el control. Taquito hacia su compañero. Se la regresa nuevamente. Con la izquierda dispara, la tiene el portero. Despeja hacia el centro. Cabezazos, la peina. Pero no hay nadie, está solo. Ya la tiene este número 30, levanta la cabeza. Se apoya hacia atrás, hacia su compañero número 25. Tocando en cortito por la banda. Pelota en el aire. Ya la recupera el equipo de Guadalajara. Hay que cometer una falta. Tenemos tiros libres directos a favor del equipo de Guadalajara. De pita al árbitro, vendrá el servicio hacia el área. Le pasa la pelota. Tenemos saque de portería. Ya despeja el portero. Cabezazo que manda hacia la banda. Si alcanza a llegar. Pero ya pita al árbitro que sí salió la pelota. De este saque de manos. Tiene el control de la pelota. El equipo de Guadalajara lo dejan solo. La pelota que llega hacia el portero. Haciendo tiempo. Busca con quién. Se apoya por este extremo. Decide avanzar con la pelota. Buscando con quién. Ya lo hace. Se incorpora al ataque. Se respetan la jugada. No hay fuera de lugar. Vamos a ver si manda a su centro. Ya lo hace. Quien llega. Remate. Otro remate. Nadie llega. Se sorprende. La pelota no había salido. Ya pita a falta el árbitro. Vendrá con este largo servicio hacia el área. Ya la gana el delantero. Pero llega rápidamente el defensor. Se la quita. Andan aquí el número 29. Ya se incorpora Carlos al ataque. Ya está dentro del área. Es una finta. Llega el defensor. Se la quita. Peleándose en la media cancha. Vamos a ver si logra ganar la pelota el equipo de Guadalajara. Manda su pase. Se apoya hacia atrás. Tocando en cortito. Por el centro. Está solo el número 19. No lo ven. Ya pasó. Ya la tiene. Manda su pase. Tira con todo. Por un lado. Aunque el portero se avienta. Solo vigila la pelota. Tenemos saque de portería. Sale jugando en cortito. El portero con el número 25. Que hace su despeje. Se equivoca. Afortunadamente no llegó nadie. Toca hacia la banda con Carlos. Trata de llevarse su marcador. Consigue mandar el pase. Manda el centro hacia el área. A quien llega. A quien llega. Nadie. Nadie. La pelota que se pasa por un lado. Tenemos saque de portería. Toca en cortito. Hacia este jugador que se encuentra solo. Busca con quien. Se apoya por el centro. Nadie le llega. Avanza con la pelota. Manda su pase hacia el número 19. Se adelanta el churro. Levanta la cabeza. Toca en cortito para Carlos. Le regresa la pelota. Busca a quien. Conduce por media cancha. Se apoya hacia atrás. Se la regresan al churro. El churro trata de pasar a Carlos. No lo consigue. Recupera la pelota. La tiene Carlos. Pase equivocado. Por arriba. Quien la gana. Ya la tiene el equipo de Guadalajara. Tres contra dos. Espera a la llegada de su compañero. Ya lo hace. De taquito hacia su compañero. Equivoca el pase. Pero juega más hacia atrás. Hacia el portero. No tiene problemas. Y aquí jugando por la banda. Pierde la pelota. No hay portero. Por un lado. Vamos a ver si le alcanza. Arriesgó mucho el portero. Pero afortunadamente no pasó nada. No saqué portería. Salen jugando en cortito. Se la pasan hacia la banda. Este jugador. Tiene jugado a la banda. Prefiere por el centro. Ya la lleva. Busca disparar. No se apoya con un pase. Hacia el delantero. Hacia el delantero. Tenemos tiro de esquina. Tiro de esquina. Hay algunos jugadores ya incorporados en el área. Buscando el remate por arriba. Aparece pasado. Persigue el número 14. Consigue quedarse con la pelota. Y se apoya hacia atrás. Tenemos saque de banda. Rápidamente se apoyan con el número 29. El Chilango avanza con la pelota. Tratan de dejarlo fuera de lugar. Llega Carlos incorporándose al ataque. Va solo. Va solo. Vamos a ver qué intenta. Manda su pase. Tiene para meter el gol. Y ah, qué gol. Metió de taquito. Esas jugadas por las que mueres. Muy buen gol. Acaba de meter este jugador del Galman Rique. Pues ya se abrió nuevamente el marcador, señores. Estamos 4 a 1. ¡Para los morros! ¡Que hagan la tarea! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Para eso es la tarea! 4 a 1 el marcador. Potente disparo tratando de sorprender. Y pues se acabó el partido, señores y señores. El marcador final 4 a 1 a favor del Real Manrique. En un partido intenso, jugado. Con algunas expulsiones. Con un intento de bronca por ahí. Pero se lleva el resultado el Real Manrique. El final del Real Manrique. ¡Apúrgamos! 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 ¡Apúrgamos!